Calles, lugares ancestrales, melodía de acordeones, misticismo inalcanzable, tierra de poetas y juglar. Este juglar es un homenaje al campesino, al cantor poeta, a todos esos grandes maestros que de una u otra manera contribuyeron a la construcción de la historia de nuestro folclor y de nuestra esencia vallenata. Entonces quiero llevar ese mensaje a la juventud para que conozcan un poco acerca de nuestra historia y de nuestras raíces, para que se empapen de eso y de alguna manera llevar esto a más tiempo. En la producción me acompañó el productor Mario Pélez, él es de La Guajira. Me acompañó BG Arts en la creación del concepto de la carátula. Un trabajo muy chévere donde nos juntamos e hicimos una propuesta muy creativa que ha gustado bastante a la juventud, a los adultos incluso. Entonces nada, invitarlos a que la escuchen, a que se la gocen. Es una propuesta chévere, diferente. Mezcla la esencia del vallenato en el sentido de la narrativa de la canción y en la parte instrumental, que está acompañada de un acordeón y de instrumentos tradicionales de nuestros ancestros, como eran los indígenas. Bueno, Alejandro Maestre es un joven soñador, diseñador gráfico. Ahora último estoy incursionando en el tema de la música porque hace mucho tiempo sentía la necesidad de poder plasmar y de compartir ideas a través del rap, de la poesía. Entonces estoy iniciando este proceso y de verdad que tengo muchas ganas, muchas cosas por contar. Se vendrán muchas más cositas y estén atentos porque se viene más música, se vienen más ideas, más conceptos, más historia. Entonces estén atentos que se viene más. Me pueden seguir en mis redes sociales como Maestre, con doble Z, Maestre. Y me siguen también en... Pueden escuchar la canción en todas las plataformas digitales, también como Maestre, Juglar.